3, 2, 1 y ya estamos en directo. Un día más y un nuevo encuentro aquí en el canal oficial de Club de Videógrafos Comunidad Internacional para Videógrafos de Bodas. Como siempre, aquí tenemos encuentros para hablar sobre lo que nos apasiona, para hablar sobre videos de bodas. Aquí abajo tienes un botón rojo que dice suscribirse. Por favor, dale a este botón ahora mismo para que veas las próximas entrevistas y las anteriores que todavía no las has visto aquí en nuestro canal y aprovechas todos los consejos, toda la información y todos los trucos que comparten la gente que ha pasado por aquí. Soy Luz Casal, la videógrafa de boda, la fundadora de Club de Videógrafos. Sabéis que a través de Club de Videógrafos os facilitamos la formación práctica por mejores profesionales internacionales. Organizamos evento que se llama Video Summit. Hace un par de semanas, un tiempo, organizamos el evento online, Video Summit 3, donde reunimos 16 mejores profesionales que compartieron sus conocimientos y enseñaron por dónde se puede dirigirse uno para llegar a cima, para llegar a crecer, para aprender más cosas y mejorar en diferentes aspectos. Ahora mismo estamos trabajando en el Video Summit 4. Esta vez será el confreso presencial y lo vamos a celebrar los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre en España, en una ciudad que se llama Murcia. Así que por favor, os pido e invito que entréis en nuestra fanpage www.clubdebideógrafos.es y ahí podréis encontrar toda la información sobre los eventos pasados, sobre los eventos futuros, la parte del blog es bastante interesante y por supuesto nuestro canal. No olvidaros pasar por Facebook, poner vuestros likes a nuestra fanpage con el mismo nombre, así que Club de Videógrafos es para vosotros para servir y ofrecer la formación práctica. Hoy nos encontramos aquí para compartir un rato y hablar sobre videos de bodas, sobre opinión personal de un videógrafo argentino. Hoy vamos para Argentina y vamos a hablar con Juan Pablo Farhat sobre videos de bodas. Juan, ti, pues encantado verte aquí. Hola, Genia, ¿cómo estás? ¡Ay, qué tiro paso! ¡Empezamos genial! ¡Gracias! ¿Todo bien por ahí? Hace verano, aquí en España hace un tiempo genial, así que si necesitas un poco de calor, te lo envío, buenas vibras, buenas ondas y buena temperatura para Tucumán. Gracias, gracias. Acá viene un frío tremendo, pero hoy salió un solcito, así que genial, estamos sin ni desnudos. Veníamos todo emponchado hasta ayer, así con un montón de carteras, todo, pero hoy salió un solcito, así que nos acompaña el clima. Genial, así que estoy súper contenta de tenerte aquí por dos motivos. El primero, que vamos a hablar sobre videos, y el segundo, que en breve, a finales de 2017, yo y Sergio Goncharoff, el fundador de Ojos Rojos, vamos a visitar Tucumán y seguramente que te tocó conocer en persona, a ti, a May y a vuestras crías. Excelente, bienvenidos desde ya, así que, bueno, les voy preparando los mejores asados entonces, ¿ah? Para que prueben acá lo que pueden decir. ¡Oh, asados! Lo van a tener, lo van a tener. Sí, los asados es lo típico que coméis ahí. Sí, 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 en Argentina de por sí, acá en Tucumán hay comidas típicas, ¿no? Pero lo que es el asado es la lengua universal de Argentina, o sea que somos muy reconocidos a nivel mundial por el asado, y bueno, y tenés los argentinos que andan por todo el mundo colocando, bueno, el restaurante haciendo asado, justamente cuando fui a Perú encontré un argentino con el asado. Fui a Uruguay, tenés el argentino con el asado, o sea, es muy conocido el argentino por el asado, ¿no? ¿Y con qué se acompaña un buen asado? ¿Con un vino? ¿Con un agua? ¿Con una cerveza? Con un buen vinito, un buen vino, sin duda, un vino tinto. ¿Un vino tinto? Sí, un vino tinto, sin duda, lo mejor. Genial, ¿y cuál es el plato típico de Tucumán? Y acá tenés varios, lo más conocido de Tucumán es la empanada. ¿De carne? De carne, picada a mano. Y después tenés plato como el locro, tenés plato como los tamales, bueno, unita. Bueno, tenés todo, y después ya tenés las partes dulces como el feñique, en base de caña de azúcar, porque acá en Tucumán es muy conocido por las cañas de azúcar. Así que, bueno. Por las cañas de azúcar, también hay cañas de azúcar ahí. En Tucumán hay muchas cañas de azúcar y lo que es limón, nosotros exportamos. Y limón, he oído bien, limón. Sí, limón, limón. En la zona del Tafi Viejo tenemos limones y, bueno, de primera todo. Es que tenemos un montón de cosas en común. Yo vivo en una zona, en Murcia, donde crían los limones y allí hay un dicho, o sea, la gente dice que los murcianos echan limón al limón. Sí, fanático del limón. Sí, acá en lo que es Argentina tenemos variedades de clima que recorre de punta a punta. Entonces, bueno, Tucumán nos toca acá todo lo que es la caña de azúcar y el limón, ¿no? Y la soja también. Sí, verdad. Y a la hora de preparar, ¿te gusta cocinar? Me encanta cocinar. Sí, ¿cuál es tu plato, o sea, tu plato favorito o el que cocines tú? Y me gusta mucho, por ejemplo, la gastronomía peruana y estoy enamorado del Perú, entonces, cuando viajo allá aprendo algunas recetas y vengo y de repente le muestro a mi hija, que todavía no fueron, me encantaría que vaya. Entonces, miren, hija, esto es lo que aprendió a hacer el papá en Perú, o por ahí, qué sé yo, alguna carne, un asado, me sale espectacular. Genial. Yo soy el asador siempre del grupo. Cuando ahí nos juntamos entre videógrafos, el asador soy yo. Bueno, me tienen fama también de que lo ando quemando el asado por ahí, pero no les debo lilla. Genial. Y si pregunto a ese grupo de videógrafos, ¿en qué está tu fuerza? ¿Qué me contestan? En el asado. No, no, creo que hay un tinte de perseverancia más que nada, ¿no? Si nos referimos al tema trabajo, justamente desde el punto de vista video, perseverancia. Perseverancia para aprender, perseverancia para levantarme temprano, ir a editar, hay mucha perseverancia en todo esto. La verdad que yo creo que puntualmente es perseverancia. No sé si tanto el tema de, por ahí muchos te dicen, el don, la sensibilidad. No, es mucha perseverancia, justamente para involucrarme en algo que me apasiona. Genial. ¿Tres adjetivos que te definen? Bueno, perseverancia primero. Bueno, perseverancia primero. Segundo, pasión. Siempre lo que lo agarré lo agarré con mucha pasión, sin duda. Y cuando me apasionó la música, me fui a vivir a otra provincia, llamada Mendoza, que está pegadita a Chile, porque quería hacer música. Y bueno, me fui muy chico, así que vine a temprana edad, extrañaba a mi madre y bueno, me quedé, fui muy mimado siempre. Entonces, bueno, abandoné con el tiempo. Después la música se me complicó un par de cositas. Y la verdad que el tiempo mismo me fue dejando de lado algunas cosas y enamorándome después, luego de los videos, ¿no? Empezar a encontrar otra pasión. Y por otro lado, sin duda, es la... ¿Cómo lo puedo definir? La... bueno, pasión, que ya lo dije, ¿eh? Pasión, 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 pura pasión. La verdad que eso, son dos adjetivos, perseverancia y pasión, ¿no? ¿Qué te motiva? Me motiva mucho la música, por ejemplo. La música a la mañana, escuchar a la mañana es algo que me llena, me inspira. Me motiva mucho las películas. Ver a la noche películas me motiva muchísimo. Agarrar una película de repente y conocer a su director, empezar a conocer su vida, su obra. ¿Qué es lo que quiso decir con estas imágenes? Y sobre todo hay algo que me motiva día a día, que son las personas. Yo soy una persona de que no... Que soy muy sociable y uso eso como fuente de inspiración, ¿no? Las personas, conocer a las personas. Bueno, salgo, conozco, hablo, estoy constantemente relacionándome con las personas. Nunca paso un día entero encerrado y ni editando. Al contrario, me gusta hablar a amigos y decirle a los que estoy editando, che, nos vamos a tomar algo. Conocer a gente, parar a hablar con ellas. Entonces, en un momento ya las personas pasan, así, como personaje, ¿no? Entonces, uno lo empieza a ver todo, así, como una película. Empezar a ver y a conocer distintos personajes de la vida. Eso me motiva, es lo que más me motiva. Es difícil la pregunta, pero... Estás en contacto con la gente te motiva. Sí, 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 sin duda, sin duda. Genial. ¿Qué te da miedo? Creo que como todo que está ligado, llamémosle, en el arte, tiene miedo a la falta de creatividad a veces. Y uno cuando está en contacto con todas estas cosas como las fuentes de inspiración, la creatividad llega en algún momento. Entonces, el miedo por ahí es la falta de la creatividad, ¿no? El decir, uy, uno cree que tiene pocos recursos, pero después, a medida que uno va experimentando cosas en la vida y va viviendo cosas en la vida, y se te vienen cosas en la vida, creo que todo eso fluye. O sea, que podemos taparlo justamente alimentando la creatividad. Entonces, mi miedo básicamente es eso, ¿no? La limitación a la creatividad, pero... Pero bueno, está por otro lado que, como te digo, que hay que alimentarla, ¿no? Día a día. ¿Dónde buscas la inspiración? ¿En las películas y en la música? En las películas y en la música y en las personas, sin duda. Sin duda. Por ahí en algunos libros, sin duda también que leo, me gusta leer libros para poder imaginarme yo la escena, ¿no? Recrear yo ese personaje, recrear yo todo lo que es la historia, ¿no? Dentro de todo, porque una cosa es que las vea, ¿no? En la imagen es que está buenísimo, en el cine, mirá cómo lo grabó, cómo lo hizo, pero cuando uno lee un libro, actúa mal todo lo que es. Uno se imagina la escena, todo, y empieza a percibir otras cosas, ¿no? Y hasta llega de una manera totalmente distinta, ¿no? Me imagino que vos tendrías un escenario totalmente distinto al mío, y por ahí un mensaje totalmente distinto al que yo puedo percibir. Entonces, los libros tienen esa magia. Entonces, parte de esa inspiración son los libros también. Sin duda. Pero estás hablando de libros, cuentos, historias, comedias, y... Gabriel García Márquez, leer un Cortázar, es muy bueno. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu libro favorito, Juanfi? Tengo varios, tengo varios. Pero Rayuela, por ejemplo, de Cortázar, es algo que mi señora me lo dio a conocer y me dice, mira, me dice, mira ese personaje, ese soy yo. Así para que me... ¿Ah? ¿Cómo es el libro? Rayuela. Rayuela. Luego te pediré que me lo escribes. Sí, 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 se lo voy a pasar. Igual. Si la señora, si tu reina te ha recomendado, pues lo tendré que leer yo también. Sin duda. Mi señora es psicóloga, entonces ella un poco contagia eso, ¿no? Toma, toma, lee, toma, ya. Entonces... Genial. Y libros relativos con edición, cines, libros cinematográficos, ¿también los lees? Sí, sí, sin duda, sin duda. ¿Tiene alguno que quieres recomendar, que te gustó y es La Caña? Yo soy muy autodidacta, ¿no? Siempre no fui a una universidad de cine y sobre todo te cuento una pequeña experiencia. Una vez me tocó hacer una entrevista a una señora de aproximadamente 90 años de edad, ¿no? Que era la madre del novio, se casaba muy grande el novio. Y justamente me tocó estar en el papel de entrevistador. Y bueno, en un momento dado le iba haciendo preguntas y iba descubriendo cosas lo que era la entrevista. O sea, uno hasta que no lo pone en práctica no sabe por ahí de qué se trata. Entonces sentí una magia tremenda, ¿no? En ese momento que estaba teniendo una charla con ella. Y dije, uy, quiero meterme más en la entrevista. Y compré un libro que se llama La entrevista periodística, ¿no? Y que justamente habla de los silencios, que hay que darle silencio a las personas para que puedan hablar. En algún momento hay ciertas preguntas que uno tiene que hacer, otras que no. Entonces, bueno, eso es un libro, por ejemplo, que yo recomiendo, que se llama La entrevista periodística. No me preguntéis de autores porque, bueno, por ahí se llegan a ver algunos libros que tengo. Pero la entrevista periodística, por ejemplo, es un libro que me abrió mucho la cabeza para no hacer una entrevista directa a la persona, sino que dejar un poco actuar por eso, ¿no? Y que ellos mismos se vayan metiendo en el campo que a ellos les interesa. Uno por ahí decide un tema, pero ese tema no es posible si por ahí el personaje no te ayuda. Entonces, este libro te va llevando mucho al campo de donde a uno le interesa realmente que el personaje baje. Por ejemplo, ese libro me sirve muchísimo. Bueno, después de Walter Munch, también, libros en el momento del parpadeo, libros de montaje, de guión, me gusta leer mucho la vida de Isman Berman, por ejemplo, algo de Kozakowski, me gusta leer mucho... Siempre me compro un libro, me compré ayer un libro, justamente. Y entonces voy, leo y un poco voy alimentando eso, ¿no? Y siempre cuando uno lee un libro le queda mensaje, 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 mensaje que inconscientemente después en la vida los termina aplicando. Genial. Entonces, si lees tanto, editas videos. ¿Tienes familia? ¿Dónde sacas el tiempo? Y luego, ¿te gusta hablar y relacionarte con personas? ¿Cómo lo estructuras? ¿Cómo organizas tu día? Muy buena pregunta. Yo tengo otra actividad, aparte de lo que es el video. Y es una actividad que la incorporé como práctica en mi vida. El año pasado fui a Uruguay, al Festival Doc Montevideo, y hablé con un genio del cine, llamado Alan Berliner. Y Alan Berliner contaba de que él tiene otra actividad. No sé si es contador, no sé bien cómo, pero sé que es un trabajo contable. Alan Berliner ganó varios festivales de cine, para mí es uno de los mayores exponentes del cine mundial. Y en un momento preguntó, ¿quién de acá tiene otra actividad? Y bueno, de 300 personas creo que levantamos las manos cuatro. Y me dice, bueno, fantástico. Digo, aprovechen la vida para conocer personajes. Me dice, no se encierren, salgan, busquen. Entonces, cuando yo el año pasado pensaba, pensaba que me tenía que dedicar 100% a los videos, y era hora de renunciar a mi trabajo, después me terminé dando cuenta de que no es necesario. Normalmente hay que disfrutar los momentos y la vida y los pasos que uno va dando. Mis días se componen, me levanto a seis media de la mañana, me voy a mi estudio, que queda una hora de acá, de mi casa, me siento a editar, a editar, no ni a ver Face, ni YouTube, ni nada. En ese camino voy a veces con un libro, con algún audio, me gusta escuchar mucho a José Luis Higuerín, a varios exponentes también, ¿no? Dentro, siempre hablando del cine, nada más estamos hablando porque después lo que hace uno es aplicarlo justamente a la boda, en el cine está todo dicho. Entonces llego a mi estudio, trabajo, edito, y tipo una y media tengo que entrar a mi trabajo. Y salgo a las ocho y media de la noche. Perdón, a las nueve de la noche. Estoy mandando en el frente que me escapo. Nada, y salgo a las nueve de la noche. Y de ahí, una hora más de viaje hasta mi casa. Y bueno, obviamente, uno disfruta de la familia, estás ahí, que los tiene, a los chicos, todo, y bueno, me acuesto viendo una película. Es una vida muy sacrificada, justamente, de lunes a viernes, es un ritmo demasiado, demasiado, demasiado cargador. Y obviamente, los fines de semana me dedico a ser padre. A disfrutar prácticamente de mi familia, no tocar una computadora. Entonces estoy en eso, digamos. Yo me pongo mi propia meta, ¿no? De decir, bueno, si sale algún congreso, bueno, hasta tal fecha termina un trabajo, porque esa fecha me tengo que ir al congreso y me tengo que meter de cabeza con esta gente, me tengo que meter de cabeza a preparar los temas, todo. Entonces, me aprendí a organizar dentro de todo mi horario, porque hay un famoso dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieto. Este es buenísimo, pero hay que hacerle caso, no solamente pronunciar. Sin duda, sin duda, sin duda. Entonces, sin duda, abarco mucho, pero lo que puedo aprovechar, aprieto, aprieto y fuerte, ¿no? Y es lo que te digo, aprovechar las horas de viaje en el colectivo, de una hora, ir aprendiendo también. O sea, ir escuchando un audio y aprendiendo y que me abra la cabeza y que, bueno, ir en los libros igual. Entonces, como yo me manejo mucho en colectivo, no me manejo mucho en auto, acá es un cago meterse en auto en mi centro, entonces, mis señores se manejan en el auto, yo siempre estoy en el colectivo y aprovecho hasta esos minutos, esas horas que voy, que estoy en el colectivo, ¿no? Entonces, sí, es así. Mi idea es así. ¿Y si tienes una boda en Argentina, no la celebráis los fines de semana? Aquí en España, en Europa, normalmente son los sábados, viernes o sábado. Los sábados. Por lo general no soy de agarrar muchas bodas porque limita mucho ese proceso creativo que uno adopta, ¿no? De decir, bueno, quiero hacer este género y uno sabe, vamos, en realidad, uno un fin de semana no puede agarrar cuatro bodas cuando vos estás buscando, ¿no? Una historia, buscando. Entonces, me pasó muchas veces de que en muchas ocasiones me fui con mi hija, ¿no? A trabajar, no en los salones, sino justamente en meterme en la historia de los novios porque llega un punto, mi señora es fotógrafa, de que pegamos muy buen feeling con el novio, ¿no? Ya nos hacemos muy amigos, siempre, siempre me pasa que terminamos muy amigos con los novios y hasta llegamos a compartir tanto, ¿no? Su familia, nuestra familia. Cuando yo llego a su casa a grabar, ya no es el chico del video. Es Juan Pablo. Aquí viene, es Juan Pablo. Ya te reciben de otra manera. Entonces, es muy cálido a la hora de trabajar todo este proceso. Entonces, ¿tú formas de trabajar es que tienes entrevistas y encuentros previos a la boda para conocerlos más y luego para que no te vean como el chico del video? Exactamente. Sí, sí, sí. A veces hay días que no voy al estudio, me voy a visitarlo de ellos, me voy a visitarlo en el trabajo, por ahí voy con las cámaras, a veces sin cámaras, por lo general siempre al principio voy sin cámaras. Entonces, voy creando, ¿no? Esa amistad, ese feeling, y bueno, después nos vamos metiendo un poco en su vida, probamos con las cámaras, después otro día, no. Entonces, nos vamos metiendo, nos vamos involucrando con esa historia y con esa familia. Genial. Has mencionado música y videos. ¿Cómo estas dos cosas luego influyen a lo que eres ahora, videógrafo de bodas? Bien. Cuando dejé de hacer música... Pero, ¿hacer música a qué te refieres? Yo sigo sin entender. ¿Tocaste, eras compositor? O sea, ¿música en qué? ¿Escuchar? ¿Dirigir una orquestra? Hice mucho año de percusión. Tocaba la batería en una banda y estaba muy involucrado. Y estaba muy involucrado. Resulta que mi hija más grande, bueno, bien nació, tuvo problemas de conclusiones. Entonces, el médico, lo primero que me dijo que trate de... Justamente me dice ¿qué actividad hacés vos? Un poco preguntando. Se da con que tocaba la batería. Me dice, tratá de tocar fuera de casa la batería. Me dice, porque ella puede... puede hacerle más daño a esto, ¿no? Entonces, directamente, lo dejé. No fue ni a otra casa, ni nada por el estilo. No podía y lo dejé. Y por razones económicas, realmente, me metí, ¿no? En esto de lo que es el mundo de los videos de boda. Porque acá hay otro dato. A los 11 años de edad, me inicié con esto. Yo le ayudaba a un primo que tenía una productora. Siempre andaba... ¿Qué sé yo? Le llevaba... Le cargaba las baterías de gel que antes eran... Le revisaba de que las velitas de cuarzos todos estén bien para que vayan los chicos a filmar. Y un día falló un camarógrafo y me dijo, ¿te animás? Yo tenía 12 años. Sí, voy. Y así arranqué, en realidad. Con el tiempo lo dejé. No había pasión. No sabía qué había detrás de todo esto. Y lo volví a agarrar después de casado con mis hijas porque necesitábamos... Necesitábamos... Vivir esto, justamente vivir... Porque no nos iba bien económicamente. Entonces lo volví a agarrar y cuando lo agarramos empecé a conocer todo, ¿no? Lo que es el mundo paralelamente de lo que es la entrevista, el cine, de que podemos, con algo cotidiano, armar un documental. Entonces me empecé a meter en ese mundo y a decir, uy, mira qué bueno que está. Y de a poco fui dejando la música y metiéndome en el tema del video, ¿no? Era algo más personal. Me ponía el auricular y me desentendía del mundo. Entonces era como que el mundo nuevo que estaba aprendiendo. Genial. Y la parte del equipo, entonces, ves una boda como una película documental. Pero, ¿y el equipo? Cargas con mucho equipo, ¿eres partidario de llevar 25 cámaras, 35 objetivos, slider, grúa, steady cam, jimble tal, jimble no sé? O sea, ¿cómo llevas eso en la mente? No, la... No, no, para nada, para nada. No, 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 todo eso, todo lo que gripería, no lo, no, no lo quito. Lo que pasa es que desde que arranqué con todo esto, me, la verdad es que me apasionó conocerlo a, conocer los videos de Montoro y yo veía que no había nada de eso. Entonces, en un principio dije, bueno, ¿qué se necesita para hacer algo así? Y, y bueno, se necesita una cámara de un 50 milímetro para arrancar. Y, y a lo que le sumé eso fue una grabadora de audio, un Tascan y, y un, un lente 135 milímetro en ese, bueno, a medida que fui aprendiendo un poquito más porque necesitaba cierto acercamiento, digamos, con la gente, entonces, eh, esas son mis tres herramientas, justamente, cuatro, digamos, trípode cámara, que tengo, uso una Canon 6D, que no veo la necesidad de cambiarla, la verdad, me sirve, la conozco, nos conocemos, la verdad, y un lente 50 milímetro, un 135 y una grabadora, es todo, es bastante livianito la mochila. ¿Y no te pica el gusanillo que otros compañeros tienen la Fuji, tienen Sony nueva, están ahí, eh, sudando a bota gorda para comprar la última de las últimas? no, no, la verdad que no, capaz que después sí, pero no, la verdad que no, me mostraron sobre todo la última, la última Sony, todo, me pareció bella, pero, no, prefiero seguir invirtiendo en libros, seguir invirtiendo en, en cursos, en, en, en esa parte, ¿no? y sacarle cubo y cada vez, le doy otra cosita también, me estoy enamorando más de los equipos, eh, más, eh, más viejos justamente, de, de, ahora estaba viendo una, una, una cámara mini DB, creo que es P50 de la Sony, eh, porque justamente me enamoré de una película que está grabada con ese y dije, uy, por Dios, qué buena herramienta, qué, qué bueno, y está grabada a mano, es todo a mano y ahora me estoy metiendo mucho a grabar con, a mano, ¿no? ya lo estoy un poco dejando hasta de lado al trípode en el último video que se llama Sentido, invito a verlo, eh, está prácticamente la mayoría de las tomas grabadas a mano, no, 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 se la lleve el resto, se la lleve el resto, no, 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 no me desespero por los nuevos equipos, sale. genial, y el cambio de dejar el trípode y grabar a mano mentalmente, ¿ha sido duro o no? te lo pregunto porque yo sí que he tenido una prueba de esto. Sigo grabando con Tripa, el tema es que empecé a justificar, digamos, las tomas quietas, justamente quería dar ese toque un poco de cierta ficción, digamos, al último video, y bueno, decidí grabarlo a mano, decidí quitar el lente de la cámara, y un poco jugar con los destellos que había, porque era la historia de dos personas ciegas, y justamente se llama sentido, y dar ese, dejar a pie que actúe más los sentidos que las imágenes, ¿no? Es por eso que un poco los recursos de la cámara a mano lo decidí usar, pero es algo que hace un año no me habría animado a hacerlo, y mucho menos una boda, ¿no? de unos clientes que te contratan. Genial, yo he visto ese niño y a mí me ha gustado. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y entonces, lo tengo entendido bien, en una boda trabajas, tu mujer, Mike, como fotógrafa, y tú haces video, y no tienes ni ayudantes, ni traes mochilas, ni quitas el coche. Sí, 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 no tengo ayudante, voy predispuesto a encontrar un tema a la historia, o sea, es por eso que no tengo ayudante, quiero decirte que está buenísimo que, a ver, respeto todo, todo, todo tipo de colegas de la forma que trabajen, está buenísimo, hay que ser súper fiel a uno, yo particularmente refiero a trabajar solo, pero porque yo mismo sé lo que busco justamente cuando voy a grabar, ya me pasó de grabar con tres personas, con cuatro, llegamos a hacer cuatro, y ni las terminás viendo las tomas de los otros colegas, ¿no? Uno se queda fiel a lo que quería, al principio este proceso de estar solo me costaba muchísimo porque tenía miedo de perderme de algo, pero después me di cuenta a la décima boda que ya directamente no editaba con las tomas que me dan los chicos, ya directamente iba fiel a lo mío y sabía lo que quería, yo ya sabía cuando iba a ver, cuando iba a tirar todo en el montaje qué es lo que iba para poder editarlo y ya era un rompecabezas directamente porque tenía mi tema, tenía mi historia, tenía todo lo que yo quería ahí, entonces digo, ¿para qué quiero otra cámara? es mi forma particular de, o sea, mi forma propia de trabajar, o sea, cada uno tiene su forma distinta. Entonces, la historia de una, o sea, esa historia, ese guillo, cómo será para esa pareja, lo tienes el día de la boda o también te sirve de ayuda las citas previas que tienes con ellos, porque es que justo allí donde siempre la mayoría encuentra, la mayoría de los compañeros encuentran las dificultades, guillón, lo hago o no lo hago, y si me falta alguna toma, y si pierdo los anillos, y si no sé qué, entonces tú en ese sentido ya vas tranquilo. Claro, claro, sí, 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 por empezar, no, a ver, el cliente que viene a contratar siempre lo, a ver, no, no, no es que viene el cliente y te dice que me pasa muchas veces, ¿cuánto cobras un video de boda? Directamente, la primera pregunta que les digo es, ¿viste algún video de boda, mío? No, la verdad que no, muchas veces no vuelve, así directamente, y algunos ya vienen y te dicen, sí, mirá, viste tu trabajo, entonces eso me da cierta libertad, porque ya sé que saben cómo trabajo, por dónde voy, las historias no siempre las encuentro en entrevistas, las termino encontrando en el mismo, como laburaba Charles Chaplin, ojalá fuera el hecho de Charles, pero Charles Chaplin a veces, en las primeras películas, él improvisaba, ¿no? Y iba a esa improvisación atando otra, otra, otro hilo de esa historia, entonces, muchas veces me pasa de que la historia la, la, la encuentro ahí en la boda, y muchas veces me pasa de que la historia la encuentro anteriormente, trato siempre de ser fiel al tema, ¿no? Si tanto, si tengo un tema, ir y pelearlo a ese tema, y no tanto de cambiar el tema, porque si no ya tengo, tengo imágenes de todo un poco, y después, bueno, armar ese rompecabezas, a mí me cuesta muchísimo, siempre soy fiel a un tema, y entonces trato de pelearlo con ese tema, de ir a ese tema, y que la historia me, me siga avanzando eso. Como diría Fran, que la, Fran Montoro dice que la, las bodas, es una ocasión, ¿no? Más que nada. La historia es un homenaje, lo que estamos armando nosotros, a los novios. Entonces, me pareció súper interesante esa visión, y, bueno, un poco se trata de eso. Hablando de Fran Montoro, pues, me gustaría saber si tienes más personas a las que admiras, pueden ser como tus colegas, y fuera del ámbito de videógrafos de boda. Bueno, si vamos al tema colegas, admiro y quiero muchísimo, 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 y lo adopté prácticamente como padrino, yo lo siento como un padrino de video, es Mariano Teócito, le mando un fuerte abrazo, la verdad que él, me abrió esa puerta, le demostré, y vi en él, una humanidad tremenda, a mí, la verdad que, que Mariano fue una persona que me llegó mucho, y, y aprendí, entonces me, sin duda, es un colega que admiro muchísimo. Ya somos dos. Ajá, después, bueno, Tomás, Tomás, que son colegas que, que uno se encariñe, ¿no? Que, que empezar a ver y decir, uy, qué sensibilidad que tiene, qué bien que trabaja, y empezar a, 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 a conocer, a ver, después cuando lo empecé a conocer en persona, porque cuando voy a Buenos Aires siempre hay una visita a los chicos, empezar a conocerlo en persona, eh, te das cuenta de, de, de lo que están hechos, ¿no? Y, y empezar a comprender hasta a veces un poco más sus videos, eh, porque son personas así, ¿no? Que llegan, realmente llegan a conocer. Bueno, Alejandro Calores, que fue también maestro, que fui, asistía, Bob Worshock de él, la enseñó muchísimo, Fran, Fran Montoro, sigo diciendo, eh, Leandro Naval, que le mando también un fuerte abrazo, que fue el, el primer taller que asistí, me di cuenta que hay otras cosas también que se pueden hacer, y, personas, que no sé, que me abrieron puertas, todo como algo guamán, de, de, de Perú, que lo quiero muchísimo, los organizadores, el Fogitex, y después entrando al tema, cine, eh, me gusta los, el cine de tus pavos, me gusta el cine ruso, amo Corsacosti, Sorkurov, eh, amo Akira, a ver, amo Kurosawa, amo, eh, Naomi Kawase, varios, varios, personas que, que por ahí me marcaron mucho en el documentario, dije, wow, y automáticamente uno lo pueda, pueda sentir, que lo puede adoptar en las bodas, ¿no? a este tipo de visión. Has mencionado una, mmm, parte que me ha gustado mucho, cuando vas, viajas a Buenos Aires, siempre, eh, hay una quedada, un encuentro con tus amigos. Yo soy partidaria de esos encuentros, para desvirtualizar a los amigos, y siempre cuando hay una oportunidad, pues lo hago con mucho gusto. de verdad, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que eso te permite entender por qué sus hijos de bodas son así, tienes toda la razón, la comparto totalmente contigo, Juanke. Sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda, ahí te das cuenta y vos decís, uy, claro, con razón, por razón apunta tanto a esto. Yo, por ejemplo, uno sin darse cuenta, me decía la semana pasada un amigo, me dice, pucha, che, que vos tenías una unión bastante grande con tu mamá, ¿no? Me dice, ¿por qué? Me dice, porque veo que en tu, siempre tiene que haber presente una madre en tus videos, me dice, es como muy fuerte para vos. Y digo, sí, tenés razón. Y por ahí muchas veces me entiendo con ese tipo de cliente que te busca y te dice, me ha llegado esto y empieza uno a darte cuenta. Yo fui criado con tres madres, prácticamente, en mi vida. Con madres, no con padres. Entonces, mi abuela fue una imagen materna, mi tío una imagen materna, y entonces es una, algo muy grande lo que siento, respeto, ¿no? Por esas mujeres, por lo que son las mujeres, y la imagen materna. Entonces, lo reflejo mucho por ahí en la vida. Genial. Has mencionado que eres autodidacta, también has contado que lees muchos libros, que aprovechas a lo máximo el tiempo libre en colectivo, que para la gente que entiende colectivo, es un autobús, es un autobús, es transporte público. Porque a mí, a la primera, me sorprendió mucho. ¿Qué significa ir en colectivo? Yo pensaba que ir andando un grupo de gente. Esto se llama ir en colectivo. Al igual. También has dicho que has estado en workshop de Calore, Leandro Nadal. Naval, Che. Naval. Naval. Sí. Y... Pero ahora te toca compartir tus conocimientos. Sí. ¿Dónde vas? Venga, confiesa, ¿dónde? Los que nos están viendo, y si están cerca, ¿dónde tienen que dirigirse para estar en tu workshop, verte actuar desde el escenario, y compartir, ¿dónde vas a compartir todo lo que tienes en el coco? Todo lo que tienes en la cabeza, ¿qué has aprendido a lo largo de estos años? Desde 12 años, por Dios. Desde 12 años. Bueno, ya confirmado, son dos. Uno es en Chile, en febrero, en Magia, la emoción visual, el cual le agradezco a Paula Paz por haberme invitado, y haber confiado. Y el otro es... Para Paula. Para Paula. Y el otro es... Make Movies de Brasil, en Bombín, así que... Fantástico, fantástico. Y ahí voy a estar con una de las personas que admiro mucho, que es Dal Soto. Así que... Va a ser fantástico poder estar y compartir y poder escucharlo también, ¿no? Porque soy un convencido de que todavía tenemos que seguir aprendiendo a los colegas, tenemos que seguir compartiendo. Es muy importante esto, ¿no? No, no, no. No de repente uno da un taller y decir, bueno, hasta acá ya está mi conocimiento. No, hay que seguir aprendiendo, ¿no? Hay que seguir compartiendo todo esto. Y está bueno, ¿no? Abrir siempre la mente y saber que, bueno, están los colegas, están las nuevas tendencias, las nuevas influencias. Yo soy un... Hiper abierto a eso, así que... Bueno, contento de ir a aprender de ellos también, ¿no? Genial. Y si te pido que compartas tres consejos con los que nos están viendo. No se encierren. No se encierren. No se encierren. Conozcan, conozcan. Porque nosotros tenemos un trabajo que es muy solitario, ¿no? Y es importante que podamos salir y conocer, justamente. Si tenemos la oportunidad de viajar, viajemos. Y los viajes te abren mucho la cabeza, conocer otras culturas. Saber que, como he escuchado hace poco, un dicho de Lalo Mir, que el amor es igual en todos los países, igual en todos los idiomas. Entonces, viajar, conocer, y sobre todo disfrutar el momento, a pleno. Es lo que hago yo. Mientras estoy en mi trabajo, trato de disfrutarlo, de las personas. Mientras estoy en mi casa, trato de ser el mejor papá del mundo. Y mientras estoy editando, trato de... Sería muy irónico decir que es el mejor videógrafo del mundo, pero trato de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, es disfrutar, ¿no? Cada paso que se va dando. No se queden, estudien. Los workshops siempre son muy importantes, muy importantes, está bueno asistir a los workshops, pero hay que seguir estudiando en casa también, ¿no? Agarren un libro y empecemos a profundizar todo lo que dijo, al momento, la persona que está en el estómago, o ojo, ¿no? Eso es lo que recomiendo yo, que disfruten más que nada, y que seamos más sensoriales con la gente, con las cosas que hagamos. Tratar de aprovechar. Genial. Son consejos súper sencillos para seguir y para aplicar ahora mismo. Ya cuando terminemos la entrevista, pues los tres se pueden aplicar directamente en la vida de cualquiera que esté viendo esta entrevista. Te agradezco un montón, Juan, por estar aquí. No, a vos, a vos, a vos, a vos, Luz. A vos, bueno, yo siempre soy un agradecido de todo el mundo que me abren las puertas y, bueno, me invitan a hacer esto, a compartir con los colegas, que es algo que me encanta a mí particularmente, poder hablar con los colegas. Yo siempre estoy muy abierto a algunas consultas, a lo que necesiten. Siempre estoy respondiendo en Facebook y estoy constantemente tratando de darle una mano a lo que pueda llegar a ayudar y me encantó la vida. Así que, bueno, si me quieran escribir todo, ya saben, me pueden encontrar ahí por fe. Genial. Los que queréis escribir, ya lo sabéis, acabo de decir él, simplemente lo repito. Podéis escribir a Juan, que os ayudará, contestará, revisará vuestros mensajes y corregirá errores ortográficos. Los que queréis verlo en persona, en septiembre, en bolviñas, en octubre, en octubre, en octubre, en bolviñas, y luego en febrero, en Chile, en magia. Sí, tenemos alguna sorpresita también en noviembre, bueno, en diciembre también, pero vamos a guardar silencio hasta que se anuncie, ¿no? Así que... ¡Oh, oh, oh! ¡Las cosas prometen! Así que, bueno, Lu, muchas gracias, muchas gracias. Y la agradecida soy yo. Súper bien, que te vaya bien y estoy segura que los que nos están viendo han sacado un montón de provecho. Yo, aquí, dos hojas escritas con nombres, apuntes, ¿para qué sirve una cosa, para qué sirve otra cosa? Porque, me gusta lo que estás diciendo, me gusta la filosofía que tienes y estoy impaciente por conocerte algún día en persona y desvirtualizarnos. Y invito todos los que podéis ir a los eventos presenciales donde esté Juanpi, donde estén otros compañeros que tanto os gusta, aprovechar los momentos y ir a esos eventos, sean workshops, sean quedadas, sean congresos para desvirtualizarnos, para conocer en persona, que la vida virtual es genial, pero la real sigue estando ahí y es donde realmente podemos sentir uno a otro. Os recuerdo que en noviembre, los días 6, 7, 8, 9 de noviembre, vamos a tener, celebrar, celebrar aquí el Video Summit 4 presencial, www.clubdevideografos.es en la pestaña eventos, ya hay toda la información, ya están las entradas en venta, recordad, solamente seremos 140 asistentes, no va a haber más, no cabe ninguna silla más, así que el que quiere venir, el que quiere aprender, el que quiere desvirtualizarse y seguir creciendo como videógrafo de bola, está invitado, y una vez más, Juanti, muchísimas gracias. Gracias a vos, Lu, en serio, todo corazón, saludos Sergio. ¿Te ha gustado? Saludos Sergio, dije, me encantó, me encantó. Sí, he oído, Sergio, Sergio, Juancharov, te enviamos saludos desde aquí, desde la plataforma de Club de Videógrafos, para que sepas que estás presente, y pues vamos terminando, muchísimas gracias a todos por estar aquí, y de aquí, un montón de besos para Tucumán, nos vemos en diciembre. Dale, nos vemos en diciembre, avisa con tiempo, y te preparamos un rico asadito. Genial, nos vamos para Tucumán. ¡Gracias! ¡Gracias!